MÚSICA Amigos, vamos a iniciar nuestra plática esotérica esta noche. Inmuestionablemente existen poderes mágicos en el ser humano. Y han hecho, en realidad, de verdad, muchos experimentos de tipo psíquico. Voy a narrar algunos. Hace algún tiempo sucedió en mi vida, California, un acontecimiento insólito en presencia de unas señoritas Fox sucedían las cosas más extrañas. Mesas que se levantaban y flotaban solas en el aire. Piedras que eran arrojadas por manos invisibles. Ventanas que se abrían y cerraban solas. Un científico resolvió hacer investigación. Se trataba de William Croft, el hombre que presentó la materia radiante en sus tubos de cristal. El experimento fue formidable, extraordinario, maravilloso. Erick metió dentro de una cámara perfectamente segura a las señoritas estas. Las amarró con alambres de cobre. Hizo pasar hasta alambres muy finos a través de los agujeros de los oídos. En forma tal que estas señoritas no pudieran hacer ningún truco. Sin embargo, en presencia de los científicos, reunidos para el experimento, sucedía que se hacía visible y tangible. Se materializaba un espíritu llamado Tarjetín. Era el espíritu de una joven de 25 años que había muerto hacía mucho tiempo. Y se hacía visible y tangible ante todos los científicos. Se le sacaron fotografías y quedó comprobado que no había truco. Si la medium aquella o las señoritas aquellas que servían de medium trataban de hacer cualquier movimiento, sonaba un timbre. de manera que cualquier posibilidad de falde estaba descartada. Y sin embargo, el fantasma parecía. Se hacía visible y tangible. Muchos escépticos materialistas internos iban para convencerse y salían convencidos ellos. Ellos iban con el propósito más que todo de echar abajo lo que consideraban un fraude. De desenmascarar el fraude, decían. Pero en vez de desenmascarar Frank y alguno, salían perfectamente convencidos. El hecho pues era concreto y en presencia de los científicos Duró tres años materializándose el espíritu de Tarjetín. A los tres años se despidió de todos abrazándonos y les dijo que había venido al mundo a cumplir una misión. Que había venido a decirles que verdaderamente el alma es inmortal. Que había venido a decirles que más allá existe. Y se fue desmaterializando lentamente en presencia de las cámaras fotográficas. Y más aún, les dejó un pedazo de cabello ahí, un bucle, como recuerdo. De manera que no quedó duda alguna. Mucho antes, cuentan que en Nápoles, Italia, una mujer llamada Eusafia Baladino, tenía facultades mediunímicas extraordinarias. En presencia de esa mujer, las mesas se levantaban solas en el aire. Y sucedían también cosas extraordinarias. Los científicos la amarraron a postes de acero. Le ligaron el cuerpo con alambres eléctricos. Y cualquier movimiento que trataban de hacer, inmediatamente hacía que sonara un timbre, etc. experimentos, van a ver que haya despierto en todas esas cosas metacíquicas. Y es que hay que investigar, hay que experimentar, a ver qué es lo que hay por allá arriba. Lo más interesante fue que la madre muerta de un tal contasi apareció en medio del precinto y hasta se dejó tomar una fotografía. Se metieron instrumentos de música entre cajas de acero herméticamente cerradas. y estos instrumentos resonaban. Qué malo los hacía resonar. Se pusieron platos de harina y manos invisibles quedaron puestas sobre esos platos de harina. Se examinó a la médium y demostró tener un organismo normal. Así pues, experimentos de esa talla lo invitan a uno a pensar cómo es que una bandolina se levanta sola en el aire y es tocada por manos invisibles. Es el caso con uno de los tantos casos que sucedía en presencia de Eusatia Paladino de Nápoles. ¿Y qué diremos de ese otro medio? Hubo de infancia en París metía la cara entre brazas de carbón y no se le quemaba el rostro. Le gritaba, es decir, volaba con silla y todo por los aires. Y en alguna ocasión vieron cómo se levantó en el aire sobre la silla en que estaba sentado y con silla y todo salió por un balcón y entró por otro. Y la cosa estaba sucediendo en el piso alto de un edificio. Así pues, hay fenómenos mágicos que vale la pena estudiar. Fenómenos que asombran. Y a eso, precisamente a eso, hemos venido aquí. Ustedes están acá a escucharme y yo estoy aquí para hablarles y creo que entre ustedes y yo podemos entenderlos. Hablemos de magia, hablemos de espiritismo y de poder estar. Vale la pena que entre todos discurramos un poco, investiguemos a ver qué es lo que hay de verdad en todas esas cosas. Hace algunos meses sucedió un caso insólito por allá en Guanajuato. En plena reunión estaba la gente ahí en la plaza cuando de pronto una señora apareció por las nubes cayó en medio de la plaza. Una bruja, dijeron todos, es una bruja, y se lanzó la multitud encima de ella para lincharla. La infeliz, afortunadamente, fue salvada por la policía. La metieron al bote. Y acababan, permiso para la guerra. Pero, ¿qué pasará en todas esas cosas? En la época de la Inquisición en plena Edad Media a las brujas las quemaban vivas en la OEA. Pero, ¿si hay bruja? Es lo que nos vamos a preguntar. Dice que no hay bruja, pero que las hay, las hay. Así dice el dicho augurante. Y vale la pena que nosotros tratemos de saber un poco en cada cosa. Bien, continuemos. Si en medio tuve aquel de París tan famoso, ese que metía las caras entre brazas del carbón, podía también flotar por los albis, pues es algo así como brujería. Pero, ¿si oído decir que los santos también mueran? A San Francisco de Asís le encontraba a su discípulo más amado, siempre flotando sobre el suelo. Cuando iba a llevarle la comida, pues no podía comer el santo, porque estaba tan alto que el pobre discípulo no le alcanzaba las manos para darle la comida. Y luego Francisco se iba volando, dice la historia, entre las ayas, dice, en un bosque lleno de árboles, y desaparecía. Y está llena la historia de santos que volaban en los aires. Bueno, a esos sí nos los quemaron en la hogar. Es que tiene que haber de todo en la vida. Habrán santos y habrán niablas y diálogos. Es de todo en este mundo. De todo existe en la creación. Pero hay que investigar a ver de qué se trata, qué pasa, tenemos que salir de estos enigmas. Y yo a eso los invito a ustedes, que me acompañen un poquito a que reflexionemos. Yo estoy aquí pensando en voz alta, que ustedes me están escuchando. Me alegro que me estén escuchando. Bueno, continuemos hacia adelante. La historia de nuestros antepasados de Anáhuac tiene cosas insólitas. Se dice que Moctesúa, el poderoso Señor de Anáhuac, y convocó un día a los más electos de su cuerpo. Llamó hasta la caída y le dijo, bueno, yo necesito saber dónde están nuestros antepasados. ¿Dónde está el Señor más sabio de todos, que el salco atro? ¿Dónde la madre de que el salco atro? ¿Dónde todos nuestros héroes antiguos? Y trata ahí, le dijo, Señor, es muy difícil llegar allá donde ellos viven. Ellos viven en la lejana Tule, y eso está tan lejos que no hay cómo llegar. En otros tiempos sí se podía llegar allá, pero ahora el camino se cerró y está lleno de breñales, de espinas, de cargos, de lagunas sin fondo. De manera que solo por arte de magia o de brujería podrá la gente llegar por allá, a donde vive el Señor el salco atro, y Witzelopopostri, y la madre de Witzelopopostri, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es todo un panteón, difícilmente se acuerda uno de tanto. Menos mal que no se haya olvidado todavía de la caída y las angustias en distinción para poderle contestar al poderoso Señor Montezuma. Bueno, se acordó Montezuma de que había un gran sábio que vivía por allá en el bosque, y dijo, voy a consultarle. Y llegando a este viejo aquel, lo salió con toda reverencia y le dijo, dime tú, anciano, venerable, tú que conoces la historia de nuestra querida tierra mexicana, dime, ¿qué sabes de nuestros antepasados? ¿Qué sabes de Witzelopopostri? ¿Qué sabes de nuestro Señor Quetzalcóatl? ¿Qué de los antiguos años? Y respondió el anciano, ellos, Señor, viven ciertamente en la lejana Tule. Allá es difícil llegar, pero por medios mágicos sí se puede llegar. Lo mejor es que reúnas a los 60 ancianos y que les encomiendes esa visión. dio las gracias con Pesuba y se retiró a su palacio. Entonces, convocó a los 60 ancianos, venerables, y les dijo, quiero que llevéis presentes a nuestros antepasados que moran en la lejana Tule. Si tú sois magos, así pues, y consultarlos, a ver qué dicen ellos de nosotros. En los 60 obedecieron y Witzelopopostrión les dio presentes fabulosos para que se los llevara a los antepasados del antiguo México. En los 60 dicen que sentaron ciertas sustancias en el cuerpo y que invocaron a Cholot. Así lo dice la tradición antigua y que entonces Cholot, Lucifer, Náhuatl, le dio el poder. Entonces aquellos ancianos se suspendieron en la atmósfera, que se metieron dentro de la dimensión que es conocida. Pero si ustedes habrán visto esa película que se llama El Túnel del Tiempo, si la han visto, ya se podrán formar una idea de lo que es esa dimensión desconocida, esa cuarta dimensión. Aquí ven ustedes esta mesa, tiene tres dimensiones, larga, ancha, alta, pero hay una cuarta dimensión que es el tiempo. ¿Cuánto hace que el carpintero construyó esta mesa? Es ahí la cuarta dimensión. Obviamente la cuarta dimensión existe. No se podrá ver con estos ojos de carne y hueso, pero sí existe. Y si uno desarrolla eso que llaman clarividencia, pues puede verla. Bien, entonces, continuando aquí en esta plática tan agradable con ustedes, les diré que aquellos ahí sentas se metieron dentro de la cuarta dimensión, que viajaron como los caballeros aquellos del túnel del tiempo de la película o entre la dimensión desconocida, que llegaron ciertamente al color norte, donde dicen que hay una isla sagrada, resplandeciente, que la llaman la isla de cristal. Y fueron allí recibidos por los antepasados de los aztecas. Estos ancianos entregaron sus presentes, pero los antepasados de los aztecas dijeron, decidirle allá a Montezuma y a su gente y al primer ministro, trata a él que si no cambian sus costumbres, si no dejan de estar emborrachándose con tanto pulque, si no actaban con los sacrificios humanos, vendrán del otro lado del mar hombres blancos y barbudos que los esclavizarán y los acabarán. Continúa Irrlando, diciendo que los sesenta regresaron otra vez por entre la antóspera, por entre la cuarta extensión, a México, Tecnogistán, y que llevaron el recado a Montezuma, a Montezuma y a su primer ministro, Tlacaele. Pero lloraron mucho Montezuma y Tlacaele. Además, la madre, precisamente, de Huitzilopochtli, le obsequió un fraguero a Montezuma como símbolo de castidad. Y Montezuma lo recibió. Quiso decirle, pues, aquella venerable patrona que su hijo debería dejar de ser menos don Juanisco, menos enamorado, se volviera un poquito más casto, más puro, para que tuviera más fuerza para poder gobernar al antiguo México de Nostitlán, la gran de Nostitlán. Vean ustedes esos relatos y los estados, que yo los tomé, los leí, de un sacerdote muy venerable, de un padre muy respetable, el padre Durán, que es historiador, no es un charlatán el que escribió eso. De manera que, si el padre Durán dijo eso, él sabe por qué lo dijo y cómo lo dijo. Continuando con estas cosas que son interesantísimas, yo creo que esa famosa mujer que cayó allá en la plaza de Guanajuato y la metieron al guapo, bruja de los aquelarres de las mil y una noches, obviamente que tenía que haber llegado por entre la cuarta dimensión como los caballeros del túnel del tiempo. Porque sí estuvo mal porque la pobre hubiera abandonado la cuarta dimensión para caer en la mitad de la plaza. En época de la Inquisición la hubieran quemado viva en la ojera, pero como ya no estamos en esa época, se contentaron con meterle al coche. Bueno, continuemos hacia adelante en estas cosas. Yo sigo pensando en voz alta y les suplico que ustedes también me acompañen a pensar un poco. Que hay facultades como la clarividencia, ¿quién puede negarlo? ¡Existen! Y hay un método sencillo para despertar clarividencia. Voy a enseñarles el secreto para volverse clarividente. Vean, aquí tengo yo este vaso con agua. Voy a tomar un poquito. y hasta está bueno, ¿verdad? Miren, se coloca el vaso así, frente, con tanta agua como la que ustedes ven aquí. Luego, se concentra uno en el agua de forma tal que la vista atraviese el cristal y caiga exactamente en el centro del agua y es decir, aquí en el centro del círculo, en el punto del círculo, pero que la vista atraviese con el sentido y caiga sobre el centro del círculo. Es un ejercicio muy sencillo, 10 minutos nada más, todos los días. Pero eso sí, a los 15 o 20 días comenzarán ustedes a ver que el agua es de colores, colores de la cuarta dimensión que existen y que ustedes podrán verlos luego, por ahí como a los 3 o 4 o 6 meses a más tardar. Si pasa un carro por la calle, ustedes verán la calle como una cinta de luz y por entre esa cinta de luz y verán ustedes el carro. No verán el chiquitito, pero lo verán. A los 3 años yo les digo eso en nombre de la verdad. Es decir, sinceramente, porque yo practiqué ese ejercicio, llegará el momento en que ya ustedes no necesitarán del vaso este de agua. Podrán ver perfectamente eso que llaman lo invisible, eso que llaman la dimensión desconocida, y resulta interesante volver a ser uno vidente, porque el vidente puede ver qué es lo que hay allá del otro lado donde viven los difuntos. El vidente puede ver, pues, eso que llaman los misterios de la vida y de la muerte. El vidente puede ver a los ángeles. Existen, los ángeles son la verdad, la religión ha enseñado la verdad. Los ángeles, los arcángeles, los principados, los ángeles, las protestantes, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines, los serafines, que existen. Lo que pasa es que por este tiempo la gente se ha aguanto muy en queuda. Que tal que el pueblo no tuviera religión. Un pueblo sin religión, palabra de honor, es un fracaso. Se los digo a ustedes así, a los machos, es un fracaso. que es un fracaso. Ha llegado la hora de, de tener un poquito de más fe. Si ustedes tienen fe y practican este ejercicio durante diez minutos diarios, se vuelven que la de incidencia. No es nada malo le pasa a uno, lo que uno quiere es que dejar de espantarse. Si puede cualquier día de esos tantos se le aparecen por ahí una brujita a medianoche, pues no se espanten, no se espanten. Echen unas cuantas bendiciones, récenle lo que sepan y verán que nada pasa. Existe otra facultad pero que es verdaderamente sorprendente. Quiero referirme al oído mágico. Ese oído mágico está aquí, en la garganta. La clarividencia está acá, pero el oído mágico está aquí, en la garganta. Poder uno oír las conversaciones de los ángeles por allá arriba. De la azotea para arriba no está mal. Poder uno oír a distancia, pues, lo que está sucediendo, pues, magnífico. Lo que sí pasa es que las comadritas son un problema porque después de que estén escuchando lo que dijo por ahí el marido o el compadre, la cosa se pone grave. Pero yo no puedo desarrollar el oído mágico. ¿Y saben ustedes cómo? a la hora del amanecer. A la hora del amanecer. Ese ejercicio se los voy a dar a ustedes. Practiquenlo para que se convenzan. A la hora del amanecer ustedes se deben concentrar profundamente en la música de las esferas. ¿No han oído ustedes hablar de la música del cielo? Existe. Eso es muy cierto. Recuerden ustedes, la canción está en las mañanitas, donde se dice que quisieras en San Juan, quisieras en San Pedro, para venirte a saludar con la música del cielo. Pues es verdad, existe la música del cielo. Si ya Pitágoras nos habló claramente sobre la música de las esferas. Y hablándoles a ustedes científicamente esta vez, les diré que todos los sonidos que se producen aquí en la Tierra, desde el que produce una troca de mal gusto hasta el que produce un ave cantarina, todos, todos, todos forman un solo sonido único. Esa es la nota clave de la Tierra. Ahora bien, los otros planetas tienen también su nota clave, y eso es interesante. Cuando esas notas claves se combinan, producen la música de las esferas, en cierta ocasión un santo que estaba en el púlpito hablándole a las multitudes, de pronto dicen que alcanzó a sentir esa música enlefable, y entró en éxtasis. Pero se quedó en éxtasis. No, Dios amado. al pobre los sacaron y ahí al panteón. Eso fue grave. Bueno, yo creo que ustedes no se van a quedar así necesitados, ¿verdad? Por lo menos yo no se los deseo. Pero sí pueden desarrollar el sentido de la clara audiencia. Ahora bien, es un sentido maravilloso. Fíjense ustedes, uno con la clara audiencia puede ver, por ejemplo, a los seres inefables. Con la clara audiencia puede oírlo. Ver y oír, vean ustedes qué interesante. Yo he conocido clarifidentes en la vida. Creo que ustedes también por allá de cuando en cuando han conocido a algunos. Existen, verdadero. Claro, hay que diferenciar a los verdaderos de los charlatales. Bueno, pero el verdadero clarifidente puede ver, de verdad, los misterios de la vida y de la muerte. Pero hay que practicar, si uno no practica, ¿cuándo va a desarrollar la clarividencia? Yo hablé mucho sobre la cuestión aquella de las avanciones de las personas que estaban. En el estado, en el estado ese que llaman del exterior, de la muerte, la acompañaban al buen morir. y la sentía sin embargo, los familiares aquellos que la estaban acompañando al buen morir, la sentían ahí por el jardín regando las flores como siempre, pues ella acostumbraba siempre a regar sus flores. de las flores, por ahí a las tres de la mañana, levantó, pues, una tranca, un paro, con el que se arrancaban antiguamente las trancas, pues la gente no tenía tantas cerraduras tan, tan finitas como las llamaban. Y, hasta ahí llegó la cosa, sin embargo, a esa misma hora una vecina la vio, y llegó a donde la vecina, se despidió, le dijo, pero bueno, le dio una gran... y luego una vecina hacia afuera, a donde estaban todos sus parientes, todos sus familiares, de todos se fue despidiendo, a todos los que les fue invitando a sus papas públicos, y por la mañana sin necesidad de repartir estrellas, y esto resultó la verdad que repartir se llenó aquello de gente. Hubo necesidad de más invitación, comenzó a llegar la gente vestida de rosa. Es un hecho que a mí me tocó, concreto, exacto, preciso. No es algo que hayan leído por ahí, en cualquier librito, en cualquier... No, es algo que me tocó conocer. Y continuemos hacia adelante. Se ha podido demostrar que en el momento en que alguien fallece, se hace visible, intangible, a distancia, se hizo un corte. En cierta ocasión, me salió un caso que se los voy a comentar a usted, inusórico, pero extraordinario. Sucedió que andaba yo por ahí, por esos caminos de villariego, de pueblo en pueblo. no. Entonces, no tenía tanta fama como ahora. Ya, andaba por ahí por un... esta vieja, a las espacias, una coquilla. Ya en otros tiempos, en Atlanta, por ahí, por los caminos. Llegué por ahí a un pueblo, no importa el cual, yo no me quiero, no me gusta hablar más de nadie. Y ahí, busqué dónde hospedarme. lo único que tenía hecho en la bolsa, por ahí, era 20 centavos. Y él me iba a mí a adquirir un... un cuarto, un 20 centavos. Allí, por ahí, en una casa, esas de fuentes, un salón, ahí adquiraron un carro, ¿sí? Y tal, y fue en el que con la monedita de 20 centavos podía pagarlo. Estaban, estaban parados, de este barato. Le dije a la dueña, señora, pues, no, necesito, si usted me ve por ahí una posadita, porque, francamente, vengo cansado, tengo bastante frío, y la trita la traigo de favor. Es padre, ¿verdad? Le dije. Bueno, la señora aquella, pues, se compareció de mí y le dio una cama, la única que quedaba, de un salón lleno de cama. De pronto, ya partiría yo dormirme, cuando alguien voltea en la puerta. Un nuevo huésped, solicitando, pues, que le llegue al carro. Esta vez, la patrona aquella le dijo, pues, amigo, ahora no hay ninguna, vea, aquí es el salón, cómo está de lleno. Se acabaron las caras. El hombre, le suplicó también, como le supliqué yo. Le dijo, bueno, si alguien quiere acostarse en el suelo, puede estar ahí, va, puede. Le doy una, un petacito, para que no se muere. Y sí, pasó un petacito ahí de mala huésped. La huésped. Una, una bura allá, que parecía, puede ser más negra, en cama. Se encontró ahí, a dormir, ¿no? el suelo, me quedó de frente, y, completamente de frente. Me sucedió que, yo observaba al hombre, porque me quedaba allá, de frente. Un lado, un lado. Hasta pronto, se movía el hombre de un lado para otro. Y vi que, entre sus poros, entre su cuerpo, por encima de los saraques, se desplazaba, una nube de color gris, un gris, un gris globo, una nube a porfa. Pero luego, esa nube se fue, poniendo, de pie, es decir, perpintada. Y fue tomando la figura, del cuerpo humano. Y fue eso, quedó completamente convertido allá, en un hombre. Parecida que un hombre, eso que no me había contado. Se quedó mirándome. y salió, ¿a dónde se dirigiría? Ya, bueno, yo, con unidad de estas horas. Pero se fue, el cuerpo sí quedó ahí. De manera que vean ustedes, qué suelo que pasa durante las horas del sueño. Eso que uno tiene por dentro, que se llaman, espíritus, eso es lo que sale del cuerpo durante el sueño. Claro, el cuerpo queda ahí, hasta acá, el marido femenino. Bueno, el sueño, seguro, tiene el pavoteo en campo. Donde digan, el buen día. Lo malo es cuando no mueven. Bueno, esa es la muerte, precisamente. La muerte se va, lo que tiene uno por dentro, lo que llaman alma, se va, y se va para siempre, porque no mueve. Por lo menos, tiene ese cuerpo. Cuando vuelve, se va, el otro cuerpo nuevo. Pero bueno, ese es el asunto que estudiaremos más tarde. Hoy me, me voy a concretar, únicamente a hablar, de esa cuestión del poder isomático, que viene para la fe y social. Hay algo muy interesante. Si uno durante las horas del sueño, se va, es decir, lo que tiene uno adentro, lo que tiene de alma, se sale del cuerpo, en un momento en que el cuerpo, cae dormido. Y se va para el otro lado, sueña cosas, luego la recuerda. ¿Qué pasó? Sencillamente lo que pasó, fue que vio, los lugares donde estuvo. Es claro que si uno, se quedó dormido, y de pronto se soñó que estaba el zócalo, y despertó. El zócalo de San Luis. Ciertamente, lo que tiene uno adentro, esa alma, mire, ustedes quieren llamarlo, pues van a darme al zócalo. Allá vio el zócalo, regresó, y al regresar, dice, qué sueño chistoso, estuve en el zócalo. Yo quería irme a dar el zócalo. Me detuvo, me detaba. Ahora, si es lo que sucede a uno involuntariamente, digo, ¿por qué no va a hacer que suceda a uno involuntariamente? Sí se puede. Nuestra voz, yo les voy a dar una, una clave muy sencilla. Ustedes pónganla en práctica, ya es acá. Y verán ustedes que el zócalo, pues muy, muy resultado, pero no se me vayan a espantar. Por favor, no se me espantan. Les voy a dar la clave, es muy sencilla. Acuérdense de ustedes esta noche, con la cabeza hacia el norte, el decúbito dorsal, es decir, boca, no es baja. Con el cuerpo bien relajado, quiero decirles que con los músculos suelos, que no tengan ningún músculo apretado, es decir, sueltecito, en forma muy sencilla. Yo digo aquí, adormezcanse, pero, checando el sueño, visitando su propio sueño, checándolo, en el espacio. Uno va durmiéndole, y vigilando uno al mismo tiempo su sueño, pero no se me vayan a sentirla, porque, bueno, mañana hay chamba, y entonces, ¿cómo se va a dejar la chamba? No, visitando y al mismo tiempo adormeciéndose. Sí, así que hay que hacerlo, de verdad. Y entonces, cuando ya comiencen ustedes a tener así como ensoñaciones raras, pues, la cosa está re buena. En ese momento, todo lo que tienen que hacer es sacar sus piernas así de la cama, para sentarse y su pierna se quiere sentar. Eso es claro. Y después de todo, pues, pararse uno, pero con suavidad. Pero en ese momento, en que uno está sacando sus piernas para sentarse, pues, sientan, identifíquese ustedes con su propia alma, sientanse siendo espíritu, sientanse siendo allá como de nube, como de aire, como de aire, como de aire, como de aire. Yo me dije, pero, yo me dije, este cuerpo es de carne, pues, está pisado. Se sientan, y alentados, pues, entonces, se levantan con suavidad, chocados, suave. Y luego, vuelvo a lanzar la cámara que ven. Si ven que el cuerpo de ustedes tiró en la cama, no se me vayan espantando. Y luego, 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 lo que estén más quietos, y luego, no se me vayan. Después, suavecito, van caminando hasta que salgan a la calle. Ya en la calle, ustedes deben usar ticto con la intención de flotar en la piel, estar en la dimensión desconocida. En ese estado, ustedes pueden viajar a donde quieran, ni si van a pasar a salir. Pueden ir ustedes al París, pueden ir ustedes a Londres, pueden ir ustedes a Egipto, al Tíbet, para donde quieran pueden viajar. Lo más interesante es que uno fuera del cuerpo puede conocer y lo que se añade a otros lados. Allá podemos encontrar a sus familiares que desentendaron hace mucho tiempo, sí, y un chico los entendí que ir abrazando a uno, pero, no se le vayan a espantar. Y si uno los toca, que están fríos, como en yeso. Eso es claro. ¿Y saben ustedes por qué están tan fríos los juntos? Pues sencillamente, porque en la vida jamás se propusieron ellos a recibir el fuego sagrado. Hay un fuego sagrado, dicen del Espíritu Santo, pero ellos nunca se preocuparon por recibir el Espíritu Santo. los ángeles. Ellos estaban preocupados, no tuvieron tiempo de pensar en eso. Estaban pensando en la rueda, en los chines de la comadre, en lo que dijo el compadre, en la letra aquella del carretro, etcétera, etcétera, etcétera. Total, nunca se preocuparon por recibir el fuego sagrado del Espíritu Santo. Pero otra cosa son los ángeles. Ahí se cambia la cosa. Si uno se acerca a un ángel, siente uno que le albia fuego, que quema. Si uno después al cuerpo físico, puede invocar de verdad a los ángeles, siente uno que tiene. Si uno invoca al cáncer de Rafael, por ejemplo, para que le cubre una enfermedad, quiere el cáncer de Rafael. De manera que ahí es cuando viene uno a darse cuenta de lo que enseña la religión en cuestión de ángeles, y de santos, es verdad. Es cierto. Si uno invoca, por ejemplo, al arcángel Anael, o a Abusiel, que son los arcángeles del amor, y de la música, de la belleza, tienen ahorro. Si uno le pide enseñanzas a un sueldo divino de esos, se le atraban, y entonces uno puede estudiar, o entiende ese ser divino. En la dimensión desconocida, puede uno llamar a los seres divinos, y practicar con ellos. Yo no le veo nada de malo a ellos. ¿Qué malo va a tener? Hay quienes dicen que puede ser peligroso, pero ¿por qué? Si de todas maneras, cuando el cuerpo se duerme, uno está hecho. El alma está más muerto, se sabe. Si el alma quedara en mentiros, el peñejo, les aseguro que no se podía uno dormir. De manera que es muy cierto que quizás, así pues, aprender a ser uno consciente de sus propias omisiones, es formidable, extraordinario. En la psicología experimental, a ese fenómeno se le llama desdoblamiento. claro, lo explican algunos textos, pero con cincuenta mil técnicos. Y, si yo me pusiera a aditarles todos esos términos, tan difíciles, teaculosos, sencillamente ustedes no los entenderían. Entonces, me quedaría hablando para mí solo, me quedaría hablando y chido. de la fuerza mental. Ahora bien, hablemos ahora un poquito sobre la fuerza mental. Yo digo que la fuerza mental es poderosa. Uno, por medio de la fuerza mental, puede realizar prodigios, maravillas. Si, por ejemplo, uno concentra su mente sobre una persona que está, que le quiere a uno hacer muchos daños, concentra con la fuerza mental. Esas ondas de la mente atraviesan el espacio y llegan a la persona. Si uno puede, mentalmente, sugerirle a esa persona que no le haga daño a uno, hacerle el error de hacer daño, pues no hay necesidad de que vengan a uno a volar. Que uno puede evitar que no apoyen sencillamente por medio de la fuerza mental. Uno puede aconsejar a la gente a distancia, usando la fuerza del pensamiento, y cuando uno piensa en alguien, emite ondas, ondas mentales. Esas ondas de la traviesa del espacio y viaja de un cerebro a otro cerebro. Son ondas de la mente. Esas ondas de la mente, aunque sean invisibles para los ojos de la carne, existen y pueden tomar formas humanas. Debido en este momento a la memoria, en caso de una dama llamada David, ella se fue a Ciber, y allá vivió entre los módulos cibertanos diez años, un día se propuso crear con la sustancia esa de la mente, que es una sustancia que sale a uno de adentro, del cerebro, de lo más profundo, pero que no se puede ver con los ojos de la carne. Se propuso crear con esta sustancia la figura de un módulo. y todos los días visualizaban, no visualizaban, no visualizaban, no visualizaban, no visualizaban, no visualizaban, no visualizaban con la infancia del Señor. Y lo creó, lo más grave es que se fuese a tener fuerza. Cuando alguien tenía muy cara David Ney, la dama inglesa, se encontraba cara a cara con el pobre, pero que era el problema en que el que se metió David Ney, se metió en camisas de once varas, ¿saben ustedes lo que pasó? Llegó un momento en que el tal monje ese mental ya no había obedecido, comenzó a hacerse la suya y hasta se volvió agresivo. Entonces, esa cosa se estaba poniendo grave, la dama se asustó demasiado, se espantó horriblemente, cuando a consultar el caso alabal de un monasterio, entre todos los monjes ese monasterio tuvieron que luchar mucho para desintegrar esa forma mental que ella había deseado. Se echaron como seis meses y años para poder desintegrar esa forma mental. ¿Y qué tal ha sido la desintegración? Les aseguro que había acabado con la vida de ella también. Habría resultado David Ney siendo víctima de su propio invento. Eso no es nada agradable de eso antes. Así pues, la fuerza mental es prodigiosa, cobristable, maravillosa. Vale la pena desarrollar esa fuerza, pero para ser entierro, para curar a los enfermos, para sugerirle a la gente que nos odian, que dicen que odianos, para rechazar los peligros, etc. Si sabe lo que tiene un asesino a abaraciarlo a abarro, pues uno se consente en estar asesino, y si eso no se hace, ¿cómo vas a cometer esa locura? Devuélvete, vete con tus manos a otra parte, llame y déjame y te vas. Y estoy seguro que hay que inscribirse con esta fuerza, en verdad, haremos huir al asesino. Hay secretos pasajes invisibles, que existen, de verdad. Recuerden ustedes que Jesús de Nazaret, Cristo, se hizo invisible cuando lo iban a pelear. Masó por entre todos, haciéndose indios, de manera que uno puede hacerse invisible a voluntad. Bien, todos esos son fenómenos extraordinarios, cosas, poderes, que uno puede desarrollar. Ahora, ¿qué queremos? Sobre la cuestión esa de meter el cuerpo dentro de la cuarta dimensión, para viajar como los caballeros aquellos del túnel del tiempo, por entre la dimensión y su conocida. Se puede. Se puede. Pero me vi en este caso, en este momento, recuerdo de un caso curioso, Ícaro, se dice que en Roma quería volar, y que mandó a hacer unas alas que hicieron. Y resulta que anunció a todo el mundo en Roma aquí ahora, y pejó un salto, en lugar de echar todo y me chocaba. ¡Ay, qué revento el pobre! Otro día, me contaron el caso de un atleti de rojo. Y me dijeron que tenía que subirse sobre, sobre la azotea de una encargetina, a las doce de la noche. El pobre lo hizo así, se rió, pero se mató. Así pues que, estoy hablándoles a ustedes, cosas que parecen, de verdad, chistosas y simpáticas. Pero, hacemos ahora lo sé, si es posible meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical. Fanta Hari, por ejemplo, es un gran yogui, o fue un gran yogui de la India. Él le enseñaba a sus discípulos, cómo meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Él les podía caminar sobre el fuego sin quemar, claro, con el cuerpo metido en la cuarta vertical, el cuerpo físico dentro de la cuarta mitad. Y ustedes, ojalá pudiéramos hacer un asigno. Bueno, yo sí puedo, Frank, a Rifti, no se los niego, yo lo aprendí ayer. Y ustedes también pueden aprenderlo, eso no cuesta trabajo. Fue un buen año de entrenamiento, esto ahora, y en un año se aprende. Fanta Hari decía lo siguiente. Se han dicho que practicaron un Sanyasi, es una palabra rara, y es la primera vez que yo en esta práctica, hago eso, es una palabra rara. Un Sanyasi decía, es fruta de tres tiempos. Primera, concentración. Segunda, meditación. Tercera, éxtasis. Lo voy a explicarles a ustedes. Concentración significa fijar la mente en una sola cosa, eso se llama concentración. Si yo, por ejemplo, fijo mi mente aquí en este vaso, estoy concentrado. Meditación, disponer uno a pensar, ¿eh? Que se piensa esa cosa, desde que uno se ha concentrado. Yo me concentro en este vaso, veo que tiene un poco de agua ahí, estoy concentrado, porque tengo mi mente puesta ahí. Meditación será que yo me ponga a reflexionar sobre lo que es este vaso, sobre lo que es el agua. Pero, hay una tercera parte. Éxtasis. Cuando uno llega a cogerse, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, todo lo que es la creación, existe porque Dios dijo, que siquiera, pues uno adora a Dios, y lo adora tanto, que entra en el éxtasis, ese de los años. Muy bien. Esos son los tres factores, que se compone un shantyati. Si uno se concentra en su cuerpo físico, si medita en su cuerpo, y si luego piensa uno en ese cuerpo, existe porque Dios oyó a uno, entre en éxtasis, en agradecimiento a Dios, en adoración. Si uno logra entrar en ese éxtasis de los años, pues puede realizar maravillas. Porque dice Pantahá, en tal momento, el cuerpo se vuelve como de algodón, y porque penetra, dice, en la dimensión desconocida. Ya con el cuerpo, su medición, la dimensión desconocida, puede uno caminar sobre el cuerpo, sin quemarse, caminar sobre las aguas, sin huir, atravesar una montaña del agua al lado, sin recibir daño a las luces, o flotar en las luces. Son maravillas, en la iglesia hay yogas que lo hacen. La yoga tiene maravillas, es formidable. Hay yogas que revistan, que flotan en los aires, y eso es extraordinario. De acuerdo de Villarefa, era un gran yogur en el tibet. Ese hombre, en estado de éxtasis, salía de la caverna, con el cuerpo vestido, dentro de la cuarta dimensión, y flotaba sobre los montes y malayas, llenos de nieve. Lo veía en la gente. Era una realidad. después de viajar así, por entre los marañas, regresaba otra vez, a sus cavernas. David Muir nos habla de los acetas, semivolantes del cielo, que recorren enormes distancias, con el cuerpo metido en la cuarta vertical. medio caminan, medio flotan, y en instantes se transportan de un lugar a otro. Atravisan enormes distancias en pocos minutos. de manera que esa es una realidad, que existe. En la ciencia esotérica, saben ustedes cómo se llama eso? Se denomina estado de lina, o ciencia de los lina. Se dice que hay lagunas que están encantadas, montañas encantadas. No esas lagunas y montañas que están metidas en la cuarta dimensión. Eso es todo. Pero que existen, existen. En México tenemos nosotros allá en Chapultepec, en el Distrito Federal, tenemos un templo en el estado de lina, un templo metido dentro de la cuarta vertical. Bien, dicen los comis antiguos, que los caballeros tigres llegaban a ese templo, en figura gentil, que luego asumían la figura humana para estar ya en el santo lugar. Y es que los caballeros tigres metían su cuerpo físico dentro de la cuarta fe, ¡ay! y se hubieran tron, y lo sabían así a la maravilla. La manera que estoy hablando de este hecho, este hecho es concreto, en ese templo de Chapultepec, hay algo muy sagrado. Aquí está nada, que es una crucia del santo real. ¿Sabe usted cuál es el santo real? Es esa copa en que Jesús perdió en la última escena. Dicen que José de Arimatea logró esconder esa copa. Pero lo interesante fue, que antes de esconderla, estuvo con la propia copa ahí, y ese fondo está, y llenó con la sangre de su rededor de escudo, la dicha copa. Después, recogió también la lanza con que no vino, y lo encostado del Señor. Tanto la copa como la lanza, la llevó para su casa y la enterró por Dios. Y cuando la cualquier romana llegó a buscar esas joyas, pues no la salvió, José de Arimatea no quiso entregar tal en la iglesia. Y por no haberlo hecho, la policía le metió a la cárcel. Mas cuando él salió de la cárcel, donde estuvo muchos años, se fue en busca de cristianos a Roma, y al llegar a Roma, encontró la persecución de Nerón contra los cristianos. Entonces siguió caminando por las orillas del Mediterráneo, y una noche, en sueño, se le apareció un ángel, y le dijo, esa copa es muy sagrada, porque en ella está contenida la sangre del alrededor del mundo, enciérrala allá, y le mostró en visión al evidente nada menos que la montaña de Cataluña, el cerro de Montserrat, en Cataluña, España. José de Arimatea, con el can y la lanza, se fue por ir para ese lugar, ya aquí había un templo, José de Arimatea, dicen que guardó en ese templo el cárcel y la lanza, pero aquel templo se fue subvergido dentro de la cuarta dimensión, se hizo invisible para los ojos de la carne, se hizo invisible para las manos físicas, desde entonces quedó invisible, multitud de caballeros de la generada media, estuvieron siempre buscando la sagrada copa, y en las cruzadas se buscó el santo genial, muchas gentes de las cruzadas, fueron a la tierra santa, en busca del santo genial, y del santo se curró. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.